Música Hola bolos y bolitas que tal como estais? Yo soy Dojo y yo os traigo el primer capitulo de esta de nuestra nueva serie La estupida serie de bots Y hoy nos acompaña el hijoputa mas grande que hay en el servidor Hola Me voy a caer en tu puta vida Es que mira he entrado Vuela como un pájaro Fly like a bear Vale gracias Fly like a bear Iba a decir desde que he entrado me ha matado dos veces ¿Puede ser? Yo creo que han sido mas Espero que hayan sido mas No dos veces Si conecta dos veces solo Osea tampoco has sido tu muy efectivo Oye me has reventado el casco Eso tiene arreglo No para Stab Mata ese esqueleto Guarda espaldas Así me gusta Muy bien Puedes subir un momento a por algún tinte o algo Voy a dejar mi cabeza Pero para que quieres un tinte? Tio para hacerme una mochilita Para hacerte una mochilita Claro Osea con cuero y tinte me puedo hacer una mochila pequeña ¿O tienes para dejarme dos de oro y un diamante? Contesta Espera un momento No me dejes solo por favor Bueno yo voy a picar hierro tío Ya miras Bueno lo que quiero hacer es A ver ¿Por qué no te quedas en esa cueva tío? Te la acomodas Es que dices No, 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 no Paso No me gustan las cuevas Me da miedo Tu sabes lo que es mods en cuevas tío Osea está todo lleno de cosas Súper útiles Pero yo soy un inútil A mi me gusta ser un inútil ¿Lo entiendes? No ¿Tienes una mesa de crafteo? Espera que eso me lo puedo hacer yo No, no tengo Tranquilo compitrueno Tranquilo Que me vas a ayudar mucho No, no, si yo estoy tranquilo ¿En serio? ¿Tienes lana? Claro No No sé, estamos de las mismas Pero porque eres tan inútil loco A ver, y tinte no tienes ¿No? Me has dicho ¿Qué es lo que necesitas? A ver, necesito cuatro de lana Cuatro de lana y un cofre El cofre me lo puedo hacer ¿Vale? ¿Seguro? Sí, tengo madera No, 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 no Tengo madera No soy tan subnormal ¿Vale? He sido previsor ¿Seguro? Y he cogido un poco de madera ¿Seguro? Confía en mí, por favor Confía en mí Vale A ver ¿Ya? ¿Estás aquí? A ver Por cierto, tienes un pelín de eco Eco, eco ¿De eco? Sí Pues no debería Pues tienes eco A ver No sé Eh... ¿Por qué no me deja hacer la mochita? Seguramente será del Discord ¿El Discord? ¿Tienes oro? Sí, sí, ya está, ya está, ya está Tenía un bloque de oro Una mochilita por fin para guardar cosas Para, 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 para No me mates que te meto A ver, entonces Vámonos de aquí Porque yo lo que quería hacer Era buscar mi sitio Mi hogar Mi futura casa Así que vámonos de aquí Por favor Pero tío, que esta hueva está todo ponente Esta hueva es la leche ¿Y qué hago? Ya está, venga, se acabó el episodio Gracias a todos por venir Que no me gustan las huevas, tío Ah, que tienes que sacar minutos, ¿no? Que tienes que sacar minutos No No es eso, no No, no, lo del panel, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Que no, pero vamos a ver Vamos a ver, tío Me he cagado de una puta Cállate De verdad, que me estás poniendo muy nervioso A ver Yo lo que quiero es Encontrar una casa Para vivir Para tener a mis waifus Por ahí Tú sabes Entonces Yo quiero hacerme una casita Pues como lo hicimos en nuestra serie Ahí, tú fancy Tú guapa Mi cabeza para mí Vale Entonces quiero un bioma bonito Sube por aquí Joder, tío Esto es como Una cosa muy complicada, ¿eh? O hazte un desto con bloques, tío Hazte una subida con bloques No me seas de... Si se va a ahogar el nota No tienes bloques, ¿verdad? Eres una mierda de persona Sí, tengo bloques Tengo mal A ver cómo subes por aquí Hostias Tío, eres una mierda Que aquí ya no hay agua Te pongo agua Venga, te voy a poner agua No, gracias Venga, vale, gracias Espera, que subo, que subo, que subo Dios, me podrías regalar unas alitas, ¿no? Digo ¡Eh, eh, eh! Hijo puto Hijo puto Eres una mierda, tío No eres un amigo Ni eres nada O sea, me... Me han matado Me han lanzado 400 cohetes De esos... Me... Me cago en... Es solamente un proyectil Un proyectil, sí Un proyectil, sí Del bazooka Hay bazookas Sí, sí, mira, te lo juro, mira No, 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 te creo Te creo, tocarme Tengo... Que no, que no, que no te voy a disparar Pero mira Espérate, que lo tengo que activar Mira Lo voy a disparar en esa dirección Para el árbol ese de allí, ¿vale? Verás como solamente hay uno ¡Uh, uh! ¿Qué tal que pasa? Tiene bastante rango No, no, ya, gracias Me acabo de fijar A ver, entonces... Me voy a hacer un barco, ¿vale? Mira, me voy a quedar a vivir aquí En los corales A ver si me encuentro algún pez que me haga gaso Vale Una sirena, tío, que me cante Como canto yo Sí, un pez queñín te vas a encontrar ¿Sabes que a las sirenas las confundían los marineros con ballenas? ¡Ostras! Han puesto... ¡Eh! ¿Qué haces, hijoputa? ¡Eh! ¡Que han puesto calamares, loco! Que antes no spawneaban Voy a matar infinitos Tío, me cago en la puta Me ha roto el barco, tío ¿Cómo te voy a romper el barco? ¡Hombre, no! Casi, un calamar Ah, pues puede Aquí voy a poner un waypoint Que se va a llamar calamares Mira, ya solo Ya solo por hacerte que hayas encontrado calamares Y haberte resuelto la vida Me tendrías que dar un... Mira, chaval, que te he dado una... Te he dado ya un diamante y dos de oro ¿Eh? Y lana, suficiente Es verdad, perdóname Te he pedido mucho Te había pedido mucho Es verdad, me he pedido mucho Sí Parece que te ha hecho la boca un cura ¿Un cura por qué? Que nada más que haces pedir Ah Porque nada más que... Bueno... Te vas a otro tema Dilo, dilo Sin complejos, dilo Qué complejo, ni complejo ¿Dónde estás? Vamos a ver Aquí ¿Dónde estamos ahora? Un agua Pero es que esto va a ser todo... Esto va a ser todo... ¿Tú quieres que yo te lleve a un bioma fan? Sí, sí, por favor No, 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 no me fío No, 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 gracias Agradezco tú Sí, con... Ya estoy muerto Vale ¡Eh, Lucky Block! Para mí ¡Un arco! ¿Qué tiene? Un Breaking 1, Power 2, Flame 1, Infinity Para mí Infinity, chaval ¿Te gusta este bioma? Me encanta Hombre, a ver, es muy chiquitito, ¿no? Hay más por el otro lado Ah, sí, hay más, sí Pero bueno... De todas maneras, espérate que... A ver otro bioma Que tiene otro verde diferente A ver, que este está bien Ah, por cierto, por ahí yo creo que hay un Lucky Block Porque estoy viendo ahí netherrath quemada Oye tú, los grillos están a tope, loco Ah, sí, sí Vale, aquí este es el otro Piedra blanca, árboles gordos, de estos que te gustan a ti Voy a metértelos indios, gente ¿A cuánto estoy? De mi casa 1 a 6.000 bloques ¡Pu! ¡Pu! A ver, mira, tengo una mina aquí Madre mía, tío Muchas gracias, compi Mira a ver si... Este bioma está bastante chulo Mira a ver si... Además es grande, eh Sí Mira a ver si hay... ¡Uh, mira el Lucky Block! Hijo puta, déjamelo, déjamelo, déjamelo Ah, no, si ya lo había picado yo Mira, esta parte... Mira, vente aquí Eh, bueno Te voy a hacer... Sí, por favor Porque si no... Podemos tardar 10 años Mira este Que tienes ahí dos Te puedes hacer una casa árbol O... Yo que sé O que se te ocurra Aquí O lo que sea, tío O lo que sea, tío Me lo creo Hombre, lo único que me va un poco lag Esto de aquí Demasiadas hojas que renderizar, tío Si miro arriba Me baja un poco los frames Es verdad, tío No, no me quito de... Sí, hay demasiadas hojas No, no, no Sí que es verdad, sí Hay demasiadas hojas Aquí no puedo Es que cuando... No pasa nada, eso se arregla Cuando hay muchas hojas Minecraft tiende a laguear, tío Sí, te entiendo Bueno, eso se arregla, sí Puta, ¿qué has hecho? No, tío O sea, ahora sí que vas a laguear O sea, no me toques los huevos Ya me has destrozado el lugar, tío Y tan contento te has quedado Sí, que has resultado ser un lagazo Venga, cuéntale, cuéntale Mira, esto es un... Es el que te pasé el otro día Que mola tanto, tío No machista, ¿vale? El chiste No es machista Esto va... Un avión lleno de pasajeros Y va una mujer Y se va a estrellar el avión, ¿no? Entonces llega una mujer Se levanta y dice Yo no pienso morir aquí Sin que me vuelvan a hacer mujer O sin que me vuelvan a hacer disfrutar La última vez en la vida Hacer sentir mujer Sí, hacer sentir mujer Por última vez en la vida Entonces lo escucho un hombre Se levanta Se quita la camiseta Y dice ¡Plánchame esta! Los grillos están a tope, loco ¿No? ¿No era así? No es machista Podría fingir un poco, ¿no? Podría fingir como la noche anterior De donde te ha gustado ¡Qué gracia me ha hecho! ¡Eres un genio del humor! Tengo más gracia que un andaluz ¡Miliki a tu lado se queda corto! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¿Sabes que conocí a Miliki? Pues... ¿Es en serio? A ver... ¿Hay monstruos aquí? No sé ¿Qué cojones es esto? No tiene pinta ¡Ah! ¡Hostia! ¡Libros encantados! ¡Sanerdot! ¡Fairazpe! ¡Fairazpe! ¿Ya está? ¿No hay más? ¿En serio? No hay más ¿Dos putos libros? Bueno, pues me voy a la de madera ¡Eh! Escúchame, que eso... Eso... Eso sí es lo que yo creo Es danger Sí, es lo que yo creo Pedís matrimonio ¡Mierda! ¡Mierda! No, necesitas un anillo ¡Me cago en la puta! Yo no me... Sí, es una de las mazmorras chungas ¿Eso qué significa? Que puedo, ¿no? Eh... No, vas a morir infinitas veces A ver... Y no estoy de broma ¿Pero qué tiene esto de chungo? Ahora lo verás Aquí empieza ¡Ostras! Esta está guapísima, loco ¡Es mía, es mía, es mía! Pero no me rompas, jabrón Que me pasa a todo el mundo Hola, buenas tardes ¿Por qué has activado eso? Sí, Dios, es súper peligrosa A ver... Arañas de veneno... Primero que esta es la primera planta Hay cultivos... ¡Eh, una araña! ¡Mátala, cabrón! No, no, mátala tú A ver, que yo puedo, ¿no? Pero no quiero desprender ahí todo mi poder Venga, toma por culo ¡Ah! ¡Corna, socorro, socorro! ¿Pero hay tu poder? No existe ¡Oh! Protección 1... Mierda, me están hablando Da igual Aquí Yo me lo llevo todo, tío Hasta el cofre No, no, deja el cofre, deja el cofre No... Tío, a ver, que soy puto pobre Las blancas, ¿por qué mierdas son? Porque hay unas luces ahí arriba ¡Hostias! ¡Hostias! Que yo puedo, yo puedo, Mike Vale, vale Tú rompen los spawners ¡Pero rompen los spawners! ¡Pero rompen los spawners! ¡No me dejes solo, no me dejes solo! ¿Qué te pasa, Mike? ¡No me dejes solo! Vale, ya está, ya te puedes ir a tomar por culo Sí, sí, estamos en la primera planta Vale La planta es más difícil que la anterior ¡Ay! 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 ¡Papi! 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 ¡Madre mía! ¡Le tengo, le tengo! Ah, ya la ha matado tú, tío Las flechas me las llevo, tío Me las llevo todo, tío Ya se me va a llenar la bolsita Pfff Pero me ha dejado la poción esta Que es de vida instantánea aquí Pa' por si acaso Me ha llevado todo Pa' por si, ¿no? Claro, just in case Es la mejor palabra que he escuchado en mi vida Just in case Hombre, son varias palabras No, es una Son varias Una Varias Vale, vale A ver, ¿podemos...? Aunque sea la primera planta Sí, de hecho ya la hemos explorado ¡Ay, ya! ¡Dios, qué fácil, de verdad! Vamos a la segunda Venga, se baja por ahí Me siento con fuerza Mierda Mierda, estoy escuchando gente Pues claro Ah, pero si son los mismos de antes Venga, vamos, tú tirad Abre aquí, con dos cojones Que no se diga Que voy a tener yo más huevos que tú Que vas todo chetado ¡Ay! A mí no me van a matar Te van a matar a ti Y me voy a reír ¡Eh, que lleva diamante! Tío, que podía yo solo ¡Qué manía! Vale, pues te dejo esto ¡No, no, 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 no! Mira, si se pegan entre ellos, o sea... ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que me he pegado yo mismo! ¿Cómo? No... ¿Rebotan? Mira Ah, que es por ti, hijoputa Suena ahí un imán ahí, un magneto Tío, que... Que van de diamante, loco ¡Dios! ¡Pero qué mierda de loot es este, de verdad! Va mejorando conforme va bajando y tal Libros, libros Para mí, para mí A ver... Reston Patata Para mí Hostia, ya se hacen duros, eh Pero no era muy fácil No, no, no Es muy fácil, pero... Tiene un momento complicado, hijoputa Joputa A ver, que voy con una espada ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Socorro! ¡Pare aquí! ¡Aaah! ¡Casca esta! ¡Qué gracioso eres! ¡Te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quieres porque te estoy salvando el culo! ¡Que va! A ver, entra aquí ¿Dónde? ¡Un yunque! ¡A mí! ¡Uh! ¡Cuántas cosas hay aquí, por favor! Vale, pero por favor, ¿puedes? Déjate gritar como una maruja ¡No puedo! O sea, es como que... ¡Me está emocionando todo! Estoy como un niño En En el este de los reyes ¿Cómo se llama? La cabalgata Mira, sale un hombre que no, hasta luego, hija puta Aquí, pa' mí, mira, hay una safarines De chingelage Y yunques Por aquí, madre mía, madre mía Como un niño En una cabalgata de los reyes Ve cogiendo todos los cofres Que pilles y tal, eh Ten cuidado cuando vayas a abrir algún cofre Que algunos son de estos cofres Trampa y tienen mucha TNT debajo Me revienta el inventario, hasta luego, primo Mucha de que hace un cráter Bastante grande y te mueres y te A ver, por aquí no hemos venido Esto me falta Aquí no hay nada Vale, por aquí Por aquí Esto ya está Esto ha sido demasiado fácil Vámonos a otra planta Venga, vamos a otra planta ¿Por dónde? ¿Por aquí abajo? Mismo Eh, no, se va ¿Dónde estaba la bajada? Mira, aquí Aquí hay otro sitio Eh, eh, he encontrado sitio ¿Por donde hay un agujero? Hostia, pero está lleno esto No, no Por ahí Por ahí no era Ya, pero bueno Vale Que parachi Que te he quitado Alguna cosa ¿Qué? Alguna cosa ¿Qué? No, no Que A ver, un momentito Échate para atrás Tengo gente ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Tío Me cago en la punta Échate para atrás Vale, voy Ya, vale Muy para atrás Vale ¡Hostias! A ver Mira que te lo estoy diciendo Tío, me cago en la puta, tío O sea No tiene No tiene remedio, tío De verdad, eh Que detrás de los bloques de cuarzo Hay spawner Y detrás del spawner Hay un cofre Anda, coño Aquí no hay nada Cuidado ¡Oh! Vale Mi espada es mejor Pero me la llevo A ver Fuera, fuera, fuera Fuera Me llevo esto Y me llevo Ya está No El copper Vale A ver Vamos a investigar un poco más Vale, pero tampoco Investigue mucho Esto lo podrías dejar Para otro capítulo Sí Mira Voy a abrir el techo Y me piro Vale Dios, es que Es que Es que Ahí Caen del techo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Porque aquí Va a salir algo malo Me lo veo Nos vamos Bueno, pues Llévame Al primer bioma Donde Has estado Que estaba guay Y no tenía tantas hojas Ni lagueaba tanto Y... Espera Me voy a guardar Me voy a guardar En este sitio Era la... N Como dungeon Peligrosísima Sí Me aseguro Hombre, y tanto No Es que no tengo que cargar mi mapa aquí Vale, pero A ver Pero porque no te traje a este punto Era... Claro Este bioma Es como muy alargado Sí Además Y... Si sigues andando para allá Sí, porque creo Aquí ya se te carga Es el de empezar a cargar Sí, sí Además Estaba justo más teletransportado Cuando había visto como... Un... Una... Una construcción No sé Era como alargada Y tenía pinta de ser de madera O alguna... Ah, por cierto Antes me he encontrado una pirámide En un desierto de Stonebrick Y... Parecía que había bichos Muchos bichos Dentro ¿Qué es? ¿Otra dungeon? No No, eso no es nada De hecho no hay nada dentro Solamente hay bichos Mira ¿Lo ves en el minimapa? Ahí... Hacia adelante Donde las vacas Que ahí hay como... Una construcción No Vale Pues espérate que voy para allá Que tú estás... Ciergato ¿Qué construcción? Luego aquí no hay nada Coño Que estoy viendo yo Como si fuera un barco Ah Vale Eso de ahí Vale Eso no hay nada Yo que sé Pero a lo mejor me sirve Para la primerita casa Para dejarme los baucetes Y cosas de esas Hombre Puede ser Pero esto no Es como una especie de carretera O algo Es como un puente No sé Oh Un logiblock Eh 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 Para mí Puta Solamente Ha dado una flor Pone Oh Toma Doji ¿Qué? Estoy aquí en el puente Romantic rose La voy a guardar Dentro Vale La voy a guardar O sea Voy a Voy a hacerme Voy a gastarme Cuero Solo para hacer Un ítem frame Y ponerla Y decir Un ítem frame Para esta mierda Y decir ¿Por qué corna? Por fin se ha declarado A ver Yo tengo comida Por algún lado Sí Sin hacer Pero bueno Tengo pan Creo que está llena De esqueletos Es posible No No ¿Dónde voy? No ¿Qué cojones? Está lleno de esqueletos Entonces que me sale En el minimapa Es como Una cueva O para saber Ya Pero No sé Demasiado A lo mejor Es un spawner Vale O sea Hay aquí Una construcción De piedra Que no tiene Absolutamente Nada O sea Es un cero A la izquierda Madre mía Como tú Yo soy un cero A la izquierda Pero para ti Soy un diez A la derecha Yo soy tu pollita Yo soy tu pollita Eres una mierda De persona Yo soy tu pollita Yo soy tu pollita Y tú eres mi culito Tu culito Madre de Dios Tú eres ¿Cómo sería? Venga Venga Aclárese usted Señor Aclárese Me están dando Pequeñas embolias Bueno pues yo Yo creo que voy a Hacerme mi casa aquí Entre medias De las dos montañas Con una palmera Me voy a hacer Una maca Y me voy a sacar Una caipiriña En tu honor Oculoso ¿Hay caipiriñas? Me parece correctísimo No No Tengo niña No es tal Que te sientas Cuando se está echando el sol O sea Te pones mirando al sol Y cuando se está escondiendo el sol Te pones en una silla Te tomas una piña colada Y teletransporta a otra dimensión No No está Es que no me ha gustado Como se llamaba No Vale Sí Es verdad La de los piratas Era con un ron O con un Sí Que te Te tumbabas Y te ibas al mundo De los piratas Ah no En ese mundo no había piratas Era como todo de playa Y tal Creo Ah sí Algo parecido Bueno pues yo lo voy a ir dejando por aquí Porque ya me he encontrado el sitio ¿No? Yo creo que sí Es que mira tío Es que miro hacia allá Y se me ocurren un montón de mierdas Que hacer Joder Qué bonito es este sitio Así que dicho Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Y adiós Adiós